¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mo y el día de hoy nos encontramos en algún lugar de la ciudad de Campeche en donde podemos encontrar, miren nada más, esta hermosísima vista vean la vista que tenemos aquí, la vista que estamos presenciando es increíble, podemos ver toda, toda la ciudad completita es impresionante, es muy impresionante, es un lugar muy cálido, muy tranquilo, muy padre a excepción de la música que está sonando de ese lado que es, es agobiante, pero pues estamos por aquí tenemos pensado ir al fuerte de San José el Alto, perdón, no sabemos qué vamos a hacer simplemente fue una corazonada, dijimos vamos a ese fuerte a grabar porque queremos tomar algunas imágenes y pues para ahí vamos, ya subimos unos cerros que están increíblemente empinados y pues vamos a ver qué sale, vamos a ver si podemos hacer unas tomas épicas, así que vamos para allá bienvenidos y como les decía, ya andamos en rumbo al fuerte de San José el Alto vamos caminando, vamos a pie para no perder la esencia del lugar, de la naturaleza como podemos estar viendo, vean el camino que nos falta para llegar al fuerte el fuerte está hasta esa última, esa última colina que se ve, ahí es donde está el fuerte por eso se llama San José el Alto, porque está en las alturas exactamente se encuentra por encima del estadio de béisbol Elson Barrera que ahorita vamos a ver la vista, ahorita vamos a ver una de las cosas más impresionantes que es ver todo eso desde esta perspectiva, desde lo alto es increíble, ya tenía muchísimo, muchísimo tiempo que no veníamos por este lugar y pues bueno, vamos a ver qué podemos sacar, vamos a ver si podemos encontrar algunas escenas épicas, porque pues por el momento vemos un poco de maleza vemos que hay mucha vegetación de este lado, pues porque aquí ya no hay construcciones humanas y pues bueno, ya de este lado pues podemos ver parte de la ciudad, de las colonias que hay por estos lugares yo viví por acá muchísimo tiempo, viví unos 3, 4 años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo viví por acá pero me gustaba mucho este lugar, se me hace muy cálido, bueno independientemente que donde viví exactamente es una zona un poco conflictiva, pero pues vivíamos por acá y era algo impresionante no, podemos ver aquí la vista, la estrella que tenemos del mar, obviamente desde la cámara no se ve la misma perspectiva que yo estoy mirando, pero es algo mágico, algo increíble, impresionante ojalá pudieran estar acá para poderlo ver y ahorita vamos a seguir, vamos a seguir de ese lado para no hacer tanto rollo y luego ya veremos las escenas épicas que hay desde el fuerte así que vamos a seguir ¡Gracias! Y bueno, ya estamos a punto de llegar al fuerte de San José el Alto pero quería pararme en estos pequeños puntos de la ciudad que son áreas recreativas que en lo personal yo no había visto bueno, cuando viví un tiempo por aquí pues no estaban y pues veo que han estado aprovechando muy bien estos espacios verdes que tenemos por acá y pues el fuerte ya se ve de ese lado, como pueden ver ya estamos a punto, a punto, a punto de llegar vamos a tomar algunas escenas, algunas imágenes, algunas fotos porque posiblemente pues es muchísimo tiempo que no veníamos por acá y decidimos pues dar una vuelta, dar un rol, venir por acá, saber cómo está el asunto y pues vamos a seguir caminando, vamos a llegar hasta el fuerte, vamos a tomar algunas imágenes y pues ya luego veremos qué más sigue, así que vamos por allá ¡Gracias! 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 Y pues bueno, como pudieron ver ya nos encontramos en el fuerte de San José el Alto que es esta monstruosidad que vemos por aquí es una construcción monumental, majestuosa, impresionante que vamos a ver, vamos a ver del paso más un poco, vamos a acercarnos un poco y podemos ver la entrada y podemos ver el fondo que tiene que es increíble, es algo monumental, impresionante y pues, acabo de reiterarles la vista que se puede obtener desde este lugar que es algo impactante, vean cómo se ve todo esto se ve el mar, la ciudad, el hotel abandonado que visitamos hace algún tiempo hace exactamente más o menos un año que fuimos de ese lado y pues, aquí seguimos viendo con esta construcción algo monumental, algo impresionante vamos a ir recorriendo un poco el lugar, vamos a rodearlo porque no teníamos pensado entrar de hecho, o sea, simplemente queríamos venir a ver, a ver un poco la vista el paisaje de este lugar que es increíble podemos ver cómo se ve todo, todo desde acá y por mala suerte, pues no, las ramas no nos dejan ver pero ahí abajo se ve el estadio de béisbol que también es increíble y pues seguimos, vemos las atalayas, vemos todo, todo lo que podemos encontrar de este lado, es increíble, vamos a ver si podemos asomarnos porque sí está un poco alto desde este lado, pero ahí pudimos ver cómo se ve la perspectiva desde afuera de este lugar no vamos a entrar ya en algún momento vamos a tener la oportunidad de entrar y explorar este lugar porque parece que es el museo de armas es un museo que tiene armas impresionantes y pues ahí tenemos la vista del estadio de béisbol que se ve increíble vemos toda la avenida costera que es impresionante vemos el mar que es imponente, por estos lugares todo es increíble vemos aquí la parte trasera del fuerte que es algo increíble lo vamos a estar subiendo para poder ver creo que aquí tenemos una perspectiva desde adentro de cómo se ve el fondo de este lugar que es algo impactante, vean cómo se ve esto es una construcción que es verdaderamente mágica colosal pues bueno, imagínense cómo era el Campeche antiguo no sabemos si en realidad hubo piratas o algo así pero parece que las construcciones están aquí o sea, son increíbles no hay palabras para definir lo monumentales que son lo mágicas, lo increíbles así pues decidimos venir, venir a echar un vistazo a dar un recorrido por este lugar obviamente como ya les repetí vamos a entrar en algún momento vamos a investigar vamos a ver qué hay si nos permiten grabar porque son zonas protegidas que no pueden grabarse así nada más pero pues esperamos que el día que vengamos ya de lleno a entrar al fuerte pues nos permita grabar aquí vamos a un pequeño parque aquí a este parque uff yo estuve hace muchísimo tiempo aquí era algo impresionante o sea me causa muchos, muchos recuerdos no estar de este lado o sea, quizá en algún momento ya no estemos en esta ciudad y pues no sé no sé, no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar pero pues por lo pronto vamos a tratar de seguir apreciando esta belleza que pues ya saben que pueden venir a visitar cuando ustedes gusten como les repito hay un hay un museo de armas adentro donde hay diferentes armas antiguas que usaban pues obviamente todo tipo de gente para los ataques y todo ese rollo que se iba armando y pues bueno vamos a caminar un poco a bajar hacia el parque porque es algo muy bonito muy bonito podemos ver ese árbol que está increíble completamente rojo o sea, muchísima vegetación vean como se ve este árbol es rojo completamente ay, es un poco complicado porque son muchos cerros muchas subiditas pero vean como se ve desde aquí es algo mágico es un lugar muy padre este baluarte este fuerte perdón se encuentra exactamente del otro lado porque del lado pues del erma de la gente que conoce por aquí pues está el fuerte de San Miguel que es una majestuosidad también pero pues igual vale la pena ver este recorrer este lugar o sea, encontrar pues esto, ¿no? venir a esparcirse o sea, hay muchísimo muchísima paz muchísima calma muchísima armonía de este lugar ahí vemos unas pequeñas creo que porterías de fútbol donde creo que venían a jugar antes pero pues ya vemos un camino así que no creo que ya sea posible jugar pero pues no cabe duda que es algo algo mágico algo imponente vean esa toma vean esa imagen que increíble está y pues creo que es algo impactante algo impactante y pues bueno creo que está de más seguir hablando sobre esto era un pequeño video solamente quería relajarme un poco despegarme un poco del mundo del bullicio de la gente de la ciudad o sea, estar en este lugar es es muy es muy tranquilo muy muy calmado y pues bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy simplemente era un pequeño tour en un día sin nada que hacer creo que el video se va a titular un día sin que hacer y pues esperamos que les haya gustado que les hayan gustado estas tomas las vistas o sea increíble y pues gracias gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando ya superamos bueno cuando este video lo estamos grabando superamos los 2,300 seguidores que esperemos que se hagan más que esperemos que la gente nos siga apoyando se siga comprometiendo con nosotros porque vamos a tratar de traer el mejor contenido el contenido más chido el que les gusta y pues bueno ya saben chavos yo soy Mo pasenla bien pasenla padre ya saben vivan la vida porque solo es una y hay que aprovechar muchas oportunidades que tenemos de poder vivir así que nos vemos hasta la próxima bros bye quería mencionar un dato curioso que encontré donde veníamos caminando y vemos estos como que hoyos no sabemos si fueron hechos cuando construyeron este parque o bueno este pequeño pedazo no pero vemos que hay como que hoyos no sé si sea algún tipo de cueva algún tipo de lugar pero vemos que son bastantes quizás son estragos de construcción cuando estuvieron construyendo este lugar pero no puedo acercarme más no llego y este pues la cámara no tiene alguna extensión pero pues si se ve como que tienen algo de profundidad como que está hueco entonces pues está está raro no son datos curiosos que encontramos cuando venimos caminando por estos lugares no o sea este lugar no se los había enseñado parece que no se los había enseñado es un pequeño como que como un pequeño parquecito no sabemos si había algo allá y por eso están esos huecos o algo así pero pues si se ve interesante sería interesante meter una cámara en ese lugar para ver que es lo que hay no igual y nada más es por construcción o algún tipo de no sé o es algún tipo de drenaje no sabemos que sea pero si se ven raros no se ven como que sea una cueva o como algún lugar así sería genial sería genial que sea una cueva o sea para investigarla para para ver que onda no meternos así en la cueva nos quedemos allá pero pues si este no sabemos que sea pero se ve se ve interesante así que dato curioso vengan a checarlo vengan a comprobarlo a ver que si alguien tiene la osadía de meterse hasta allá y buscarlo pues pues ver que hay no sería muy padre así que pues vamos a seguir porque ya estamos de regreso a casa después de este día que venimos para aquí no o sea y pues si es un camino largo hay que bajar todavía dos cerros seguidos durante todo ese camino ahí vemos el monumento de Benito Juárez que se ve hasta por ahí hasta por ahí tenemos que llegar y pues si está un poco lejos pero pues vamos vamos a seguir de regreso a ver que que onda no ya sé que ya había terminado el video pero pues ya voy de regresar y quería aprovechar pues para ver esos lugares no ya de regreso así que pues hoy si creo que ya nos vamos bye chau 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 Gracias por ver el video.